Vamos a echarles un corridito nuevo por ahí, con su compa el RM Y dice así compa No se cansa de ver sangre, vive al lado del peligro Y cuando le escala el cuerno de chivo el veneno lo hace interactivo Su carácter representa su estilo, su estado sangre de maldito Usando la inteligencia, paso a paso va creciendo Se atravesa una bazooka, sus radios se activan, su gente se alerta Espera pa' dar la orden de tumbar a aquellos que se le atraviesan El puesto se lo merece, tiene toda la experiencia Con el RM se apalabran y los que no cumplen vuelan las cabezas Un equipo de sicarios armados y listos pa' usar la violencia No se rajean los chingazos, le dicen pal que se anime No hay nada que los detenga, en donde a dos se llevan, ahí se la navegan En combate bien aliado, bien empecherado y listo pa' la guerra Varias trocas y un 300, se empacian en Culiacán La tambora no les falla en las fiestas, la banda le gusta jalar Un rosario de amuleto protege al creyente hasta de Satanás No se cansan de ver sangre, vive al lado del peligro Y cuando le gala al cuerno de chivo el veneno lo hace interactivo Su carácter representa su estilo, su estado, sangre de maldito Ay, quedó viejón, su corrido